bueno mi gente buenos días como están así que vamos a disfrutar de este bonito momento quiero compartir esta aventura nueva y bueno no te olvides suscribirte a mi canal youtube y quiero compartir para que disfrutes esta experiencia este viaje y estamos por aquí en los alpes así que mira nieve 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 nos vamos a subir vamos y y y y desde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!